Llegando a mi pueblo yo me siento muy feliz Mi madre me espera y me abraza con amor Salgo a pasear con alegría y emoción Mis amigos brindan y festejamos la amistad Lindas jovencitas salen todas a pasear Así es mi Celendín, todo es bello, no hay igual Su gente artista que no deja de cantar Celendín yo te extraño y me muero por regresar Cielo azul del Edén Hermoso paraíso terrenal Todos cantemos a una voz Te quiero, te añoro, te sueño, mi Celendín Cielo azul del Edén Hermoso paraíso terrenal Todos cantemos a una voz Te quiero, te añoro, te sueño, mi Celendín Te quiero, te añoro, te sueño, mi Celendín Lindas jovencitas salen todas a pasear Así es mi Celendín, todo es bello, no hay igual Su gente artista que no deja de cantar Celendín yo te extraño y me muero por regresar Cielo azul del Edén Hermoso paraíso terrenal Todos cantemos a una voz Todos cantemos a una voz Te quiero, te añoro, te sueño, mi Celendín Cielo azul del Edén Hermoso paraíso terrenal Hermoso paraíso terrenal Todos cantemos a una voz Te quiero, te añoro, te sueño, mi Celendín Cielo azul del Edén Hermoso paraíso terrenal Todos cantemos a una voz Todos cantemos a una voz